En Santo Domingo se creará una unidad de mediación, según indicó la directora provincial de la Judicatura. Para que las personas acudan hacia allá y eviten venir a un juzgado, tal vez donde hay más personas y no van a ser atendidos de forma inmediata, con el centro de mediación vamos a buscar una solución inmediata a sus conflictos y puedan llegar a acuerdos. Que va a funcionar en la avenida Quito, entre la Tacunga e Ibarra, donde funciona actualmente la unidad judicial de la familia Mujer Niñez. Bueno, estamos empezando, es un programa piloto en Santo Domingo como Consejo de la Judicatura. Porque no podemos olvidar que si hay centros de mediación acá, lo tiene la Cámara de Comercio, sé que lo tiene el Colegio de Ingenieros y hay otro centro de mediación particular. El problema es que tal vez la ciudadanía piensa que ir al centro de mediación no va a tener la misma autoridad que tendría ir a un juzgado. Esta comunicación más bien es para llamar a la ciudadanía de que existen centros de mediación y que lo podrían acudir. Pero el Consejo de la Judicatura como tal también va a tener su centro de mediación para que la ciudadanía pueda venir acá.